Hoy me toca informar el deceso de un primo mío. A veces me toca informar situaciones muy difíciles. Hoy va a meterme a platicar con los familiares y me doy cuenta que está mi familia patrón. Lo digo con una tristeza enorme, que lo digo impresionado, impactado todavía. ¿Qué pasa con los familiares y familiares? Pues es algo triste, algo lamentable, algo que te consternan. ¿Qué pasa con los familiares? Realmente sí no sabía dónde vivía mi primo. ¿Qué pasa con los familiares? Una prima mía de ahí de adentro y le digo, Pachis, ¿qué haces tú aquí? Me dice ella, pues es que la persona que se le ha hecho aquí es tu primo. ¡Suscríbete al canal! Gente, este video se hizo viral el día de ayer, lo subí Pero les voy a platicar la historia, como estuvo Porque ahí tienen muchas dudas, hacen muchos comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video